Hola, saludables, ¿qué tal? Para quien no me conozca, yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el video de hoy voy a contar cómo se hace una consulta conmigo o en qué consiste una consulta conmigo. La primera consulta se hace un anamnesis, una entrevista profunda y exhaustiva de todas las carencias que puede tener el paciente y cómo es su estilo de vida hoy en día. A partir de ahí, pues se le manda suplementación natural o se trabaja también con diferentes herramientas que tengo y propongo y sobre todo trabajamos lo que es el tema de la microbiota y ve que originalmente es la que ejerce la gran parte de las patologías y enfermedades y trabajamos también sus células, su mitocondria, mejoramos lo que es la ATP, la energía, su sueño, su ciclo circadiano, la tolerancia al estrés, mejoramos la ansiedad, el nerviosismo, todo eso va dentro de la consulta. Después hago también un reclutamiento de todos los datos para personalizar bien sus casos y también hago una visión holística de sus marcadores analíticos. Todo eso consiste en la primera consulta, hago una valoración y a partir de ahí, pues le digo su idea para ello, le digo todo lo que tienen que hacer paso a paso y que nunca le va a faltar el acompañamiento o el seguimiento que ya puede ser semanal, quincenal o mensual. Puedes coger cita a través de mi página web o puedes también coger cita a las del WhatsApp, 649-19-1704. También hago entrenamientos deportivos para mejorar el rendimiento físico de cada persona, también para deportistas de alto rendimiento. Mejoramos también lo que es el tema de la microbeca intestinal para mejor absorción de todos los tipos de nutrientes y eso también ayuda a tener una mayor masa muscular, bajamos también lo que es la grasa que no necesitamos, el cuerpo se desinflama y tenemos mucha más energía. Vale, entonces cualquier cosa, cualquier duda que tengas respecto a mi consulta, dejadla en la tabla de comentarios, ahí debajo y dejo mis redes sociales por aquí arriba. Cualquier cosita, estamos en contacto. Hasta la próxima saludables. Bye.